es saber o decirme a mí misma que todo va a estar bien. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Emprendedores de Éxito. Pues en esta ocasión estoy súper contenta porque aparte de que estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer, vamos a platicar con una doctora, aquí presente la doctora Raquel Lleberino, que es muy exitosa tanto en su profesión como también en la parte del emprendedurismo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Emprendedores de Éxito. Muchas gracias por invitarme. No, hombre, al contrario, doctora, pues eres emprendedora y además cofundadora de este lugar donde estamos justamente aquí el día de hoy, que es el Centro Médico Samsati, ¿verdad? También eres médico titulada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, yo también soy de la UNI, acá somos UNI, como dice el hashtag, ¿verdad? Así es. 100%. Y bueno, pues de acuerdo con tu biografía, después de que te titulaste, te fuiste a otros campos. Uno de estos campos fue la Medicina Biológica, te fuiste a la Ciudad de México a estudiar esto. ¿Qué fue lo que te motivó a seguir estudiando después de haberte graduado? Porque muchos pueden decir, pues yo ya tengo mi título, ya soy médico, y tú dijiste, no, yo voy por más. ¿Qué fue lo que te motivó? Sí, Cecilia, pues mira, yo creo que una de las cosas que más me motivó fue empezar a buscar soluciones diferentes para las personas. Nosotros en la universidad salimos con un marco teórico que nos sirve de base, pero para mí fue muy importante empezar a ver algunas otras soluciones, ver cosas diferentes, integrales, más naturales, empezar a preocuparme por el entorno de las personas, del paciente, y eso fue lo que me empezó a motivar. Sí, ahorita hablaste de ver al paciente completo, ¿verdad? Sí. Algo más integral. Eso es algo que distingue mucho al Centro Médico Samsati, que es algo de lo que a mí más me llamó la atención de venir a platicar contigo, porque sí es cierto, ¿no? Nosotros a veces vemos, vamos a ir al médico y me van a preguntar por mis síntomas y me van a dar una pastilla para arreglar mi dolor de cabeza y no se preocupan de, espérame, ¿por qué te ver en la cabeza, no? Sí, es que dentro de mi enfoque lo que creo que es importante es entender que la persona que viene a consultar tiene una vida, está rodeado de personas que a lo mejor puede ser que las cosas no les sean tan fáciles o tan sencillas, relaciones tóxicas, por decirlo de alguna manera, donde puede llegar a no tener tanto apoyo de su familia para hacer las cosas, gente que, por ejemplo, quiere comer mejor, pero no tiene quien le haga nada ni en una sopa de su casa. Y entonces, lo importante es ver todo lo integral que pueda llegar a ser una persona, entonces ver las cuestiones emocionales, cómo come, cuál es su estilo de vida y todo eso es importante. Y para llegar a todo esto, tú estudiaste todavía más cosas, ¿no? Sí, ya sí. Aquí estábamos platicando que estudiaste homotoxicología, nutrición integral, ahorita hablabas del tema de la nutrición, también tienes una maestría en medicina biológica naturista, entre otras cosas, y aquí, bueno, no nos van a dejar mentir, aquí están todos los diplomas atrás de nosotros. ¿Cuál es tu favorita de todas las cosas que has estudiado? Dígate que yo tengo, este, muy, como que muy apreciado para mí la especialidad de homeopatía que hice, porque eso me ha ayudado muchísimo a darle una opción natural a los pacientes, pero sobre todo yo creo que lo he encontrado como una solución para mi familia. Y la terapia neural también, que me ha ayudado mucho y me ha dado muchas satisfacciones con mis pacientes. Qué interesante ver que esto es algo que tú también aplicas con tu propia familia. Sí, claro. Porque muchas personas a lo mejor dicen, no, la homeopatía no es buena, o hay muchos mitos alrededor de ella, ahora que salió también el secretario de salud a decir que él se había tratado con homeopatía, bueno, en Twitter se volvieron locos, y tú aquí como médico titulado, o sea, tienes también las bases de un médico tradicional, por decirlo, tres millas, lo estás utilizando para tu familia, eso es muy interesante. Sí, es que al final de cuentas el tipo de medicina que yo hago es, se adapta a tu estilo de vida, y sobre todo, por ejemplo, con mis niños, pues eso lo estoy siempre utilizando cuando llega a haber algún problema, lo utilicé durante mi embarazo, lo utilizo con los niños recién nacidos, y pues para mí en mi casa y toda mi familia. Doctora, ¿tú eres como yo? ¿En el sentido de que estás todo el día trabajando? ¿O tienes actividades que haces en tu tiempo libre? Ah, guau. Bueno, yo creo que yo empecé como tú, trabajando, yo creo que desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ahorita, desde hace 10 años soy mamá, entonces yo divido mi tiempo, tengo la mañana generalmente para consultar, y luego ya en las tardes ya me dedico a ser mamá, a estar con ellos. Me encanta eso, porque yo siempre veo, en el caso de las mujeres, que habemos dos tipos de mujeres, las que tienen hijos como tú, y las que no tenemos hijos como yo. Sí. Y a veces puede llegar a pasar que entre nosotras digamos, no, pero es que ella pues porque como no tiene hijos, no sé qué, pero ok, está bien, lo agarro. Pero en tu caso, ¿tú tienes muchos años con esta clínica? Sí. Esta clínica abrió, abrió en, el centro médico, perdón, abrió en el año 2009. Sí, así es. Entonces, ya dices tú, como quiera, y ante todos los años que tenemos, estamos en 2022, pues estás viendo esto en el futuro. Claro. Este, pues todavía sigues aquí, ¿cómo lo haces? Sí, pues mira, estos 13 años de la clínica han sido, porque ya vamos a cumplirlos en junio, han sido todo un reto para mí. Como tú lo mencionas, al principio yo no estaba con hijos, entonces al principio creo que fue muy favorable para mí, porque sobre todo los primeros cuatro años que le dediqué al centro médico, fueron muy importantes para que la gente me conociera, trabajar desde, como te digo, desde muy temprano, trabajar sábados y domingos inclusive. Y eso fue como muy crucial para, pues para levantar el negocio, ¿no? Pero luego ya después, pues este, afortunadamente empecé a encontrar algunos huecos que me permitieron también hacer algunos ajustes con este, el personal que tengo, tener otra persona, otro doctor que me apoyara, y entonces de esa manera también poder tener mi vida personal y en el mercado. Me encanta eso, porque el equipo es lo que finalmente hace que un negocio crezca y no me vas a dejar mentir en eso. Sí, sí, así es. Totalmente, ¿verdad? Sí, así es. Yo creo que una cosa muy crucial para que esto creciera fue que en un principio, bueno, mi papá estuvo también apoyándome en algún momento y luego después ya lo pude hacer con otras doctoras en ese momento que han pasado, que les hemos dado toda esta visión de la medicina biológica. Exacto, y seguramente mucha gente que nos está viendo también estudió una profesión y también tiene la inquietud de decir, yo también quiero emprender, pero a lo mejor les da miedo o están como muy cómodos, ¿no? Con el sueldo, que no tienen nada de malo. Pero, ¿qué fue lo que te motivó a ti a decir en 2009, bueno, con permiso yo sí lo voy a hacer? Es que, fíjate que una de las cosas principales es que no había un concepto así aquí en México, aquí en Monterrey específicamente. Y creo que, pues, era algo que yo ya veía que necesitaba hacer, generar, tener unas terapias distintas, que hiciéramos una integración de todo esto. Entonces, pues, no había nada, así que yo lo tuve que hacer desde cero. Y, pues, afortunadamente me reuní de las personas adecuadas para que esto fueran que sean. ¿Y se te hizo difícil? Sí, claro que sí. O sea, al principio yo creo que toda persona que quiere empezar a hacer algo, sobre todo que son cosas innovadoras que la gente no conoce, obviamente te vas a, como dicen vulgarmente, empiezas a picar piedra, empiezas a generar, pues, más información acerca de lo que haces, porque la gente no entiende algunas cosas, no las conoce, no quiere decir que las rechaces, simplemente no tienen información acerca de eso. Entonces, pues, uno tiene que empezar desde ahí, pero no importa. O sea, yo creo que el trabajo diario es el que generará este proceso. Y 13 años después, hoy, ¿cómo es un día normal en tu vida? Ah, pues, es, este, está, padre está movido. Este, yo me levanto muy temprano en la mañana. Lo que me hizo primero es, este, hago un tiempo para agradecer todo lo que tengo. Y luego después me pongo rápido porque necesito, este, hacer toda la dinámica con mis hijos, porque tengo dos niños, una niña y una niña, y los tengo que llevar a la escuela. Pero luego ya después de ahí, también me conecto y me vengo rápido a la clínica y luego ya me empiezo a poner a ver todas las consultas, que vaya a ver todos los pendientes que tengo de los tratamientos, ver las cuestiones de las pacientes y con las ingenieras, dar seguimiento a los pacientes, también, a mi doctor, a mi amigo. Este, vemos todo lo que sea necesario y luego ya después, para más tardecita, como entre 3 y 4 de la tarde, ahora sí ya me hago cargo de mi vida personal. En mi casa también, pues, hago algunas cosas con mis hijos y también me pongo a leer para seguir actualizando más o menos las cosas. ¡Guau! Todo eso te acaba en un solo día. Sí, pues, está muy agotador. Ya no me voy a quejar. Termino tarde. Prometo que ya no me voy a quejar. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Yo creo que lo que más adoro de haber decidido ser doctora y hacer mi práctica médica, es tener la oportunidad de conocer gente nueva y, sobre todo, de poder entrar en contacto con esas personas y esas vidas que necesitan ayuda. Y a veces no solamente, y no es suficiente con que uno sepa lo que le ha doles a la persona, sino que poder tener, pues, esa confianza para que la gente te pueda permitir ser algo más que su doctora y que puedan llegar a tener confianza y recibir el amor de las personas y poderlo entregar también. Sí, yo creo que es una de las cosas. ¡Qué bonito! Ojalá todos los médicos fueran como tú. Sí, sí, la verdad es muy bonito. Yo agradezco mucho a ellos por todo lo que me ha dado que necesito. ¿Y tienes algún caso que digas, híjole, es que este caso, como todos tenemos un caso, ¿no? Que nos haya marcado, que recuerdes así, no sé, especial por alguna razón. Sí, pues, mira, afortunadamente, gracias a que la medicina es muy noble y es muy buena, todo lo que hacemos aquí en la clínica, la realidad es que yo tengo muchos casos muy bonitos y casos que les ha ido muy, muy bien a los pacientes. Puedo hablarte de uno que recién me acabo de hacer, hace más o menos un mes, empecé a tratar a una persona, una mujer adulta, que tenía un problema de crisis de asma, que generalmente no me toca que sean tan graves, pero ella tenía sus crisis de asma todos los días y no podía dormir y tenía tos toda la noche. Y ya la vi muy cuando me lo trajeron, a mí ya estaba muy cansada. Y creo que ha sido muy bonita la evolución de ella porque apenas, te digo, tenemos, es más, tenemos tres semanas de estarla viendo y ya sobre esta semana, ella casi ya no está teniendo crisis, que era algo que tenía todos los días, ya me dijo que ya está durmiendo bien y de eso ya tenemos que dormir unos diez días. Ah, qué bueno, qué bueno. Evoluciona rápido, evoluciona muy bonito para la vida de ellos y para mí, es algo muy increíble. Yo creo que nunca me dejo de asombrar de todas las cosas que el cuerpo puede llegar a hacer cuando se le da a mí. Exactamente, y la naturaleza también. Sí, sí, o sea, es que mira, al final de cuentas, si uno solamente estimula a que el cuerpo se repare solo y no lo obstruyes, es la forma más sencilla que tiene el cuerpo para poderse recuperar. Y hablando un poquito, venimos saliendo de la pandemia, también por eso no habíamos tenido episodio, por si estaban con el pendiente. Sí. No podíamos estar cerca, ¿no? Ahorita ya tenemos como este premiso, esta oportunidad. ¿Cómo han sido para ti estos últimos dos años de COVID? ¿Cómo lo has vivido? Fíjate que nosotros, en nuestro enfoque, hacemos mucho la cuestión de mejorar y potenciar el sistema inmunológico. Eso es algo que nosotros ya venimos haciendo desde todo el tiempo que la clínica está. Se enfoca mucho en fortalecer el sistema inmunológico y en fortalecer toda la función de los órganos. Entonces, la verdad es que afortunadamente para mí, no fue una época de restricción por todas las restricciones que se pusieron y que se debían de seguir, pero afortunadamente yo lo viví muy tranquila. Sabía que todo lo que teníamos nosotros para poder sobrellevar este problema nos iba a servir y gracias a Dios así fue a mí. Entonces, yo estuve muy tranquila y hasta ahorita haciendo caso de todo lo que se debe hacer y llevando todas las restricciones de distancia posible también y con los pacientes, pero bien, muy bien. ¿Y te han llegado pacientes con secuelas? Tengo entendido que ustedes tienen una gran solución a eso, ¿no? Sí, sí, dentro de todos los problemas de salud que ya estaban antes, pues ahora están las secuelas del COVID. Y pues sí, sí ha habido gente que termina con la enfermedad y se queda con problemas de falta de aire o con problemas de este tipo de cansancio. Y sí, siguen con todos los tratamientos que tenemos. Nos ha ido muy bien. Gracias a todos. Adiós a todos. A todos ha ido muy bien. Qué bueno, es mucho gusto. Pues ahí sí, alguien está con secuelas, ya sabe dónde tiene que venir. Y bueno, preguntas obligadas, porque estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer y bueno, pues nosotros somos mujeres, claramente, ¿verdad? Sí, claro, claro. Y yo te quiero preguntar, como en el área de medicina, si tú identificas alguna brecha, si hay algo que tú hayas visto en tu profesión, en tu experiencia, alguna barrera en particular por ser mujer y estar en el ámbito médico. Bueno, es así, a mí en particular en esta medicina yo no he tenido ninguna barrera. Yo creo que he tenido todas las facilidades, igual que los hombres, para poder estudiar y básicamente, pues en mi caso, no. Qué bueno, ojalá así sea en todos lados. ¿Alguna recomendación que tengas para las chicas que nos están viendo y que dicen, yo también quiero estudiar medicina o quiero meterme en esta área? ¿Qué nos recomendarías? Pues yo creo que lo más importante es que siempre sepas qué es lo que quieres, que puedas conectar contigo. Yo pienso que todas las personas en este mundo tenemos algo que dar a todos los demás. Si el tema es que tú quieres hacerlo a través de esta profesión, es una profesión que da muchas satisfacciones, te da mucha certeza porque yo también una de las cosas por las cuales las estuviera porque quería saber que era lo que me pasaba cuando me enfermaba. Entonces, da mucha certeza saber que es lo que pasa, pero sobre todo también te ayuda para que tú puedas tener tus soluciones y que la gente que está al lado tuyo también se sienta tranquila por todo lo que tú puedas llegar a ayudarles. Eso también es muy bonito. Siento que sí tiene que ser como una vocación, ¿no? De querer ayudar realmente a los demás. Pues es que la manera es tener la exposición de servicio. Desde que de otra manera uno puede llegar a dejar a todos los demás si no tienes esa empatía con la gente. Si realmente no te llega a importar, pues no puedes conectar. Y la gente lo suena. Claro. Y fíjate que muchas de las personas que ven estos episodios, este canal, son emprendedores, igual que tú, igual que yo. Sí. Y seguramente también habrá, por el capítulo especial contigo, muchos médicos, a mí me llegan muchos médicos recién titulados y me dicen, oye, pues ¿cómo le hago? Quiero construir mi marca personal, quiero yo también poner un centro de salud. ¿Cuáles son las claves del éxito? Ustedes llevan 13 años, ¿no? Deben de saber algo que a lo mejor los demás no saben. ¿Cuáles consideras tú que son las claves para poder prevalecer en este negocio de la salud? Pues mira, yo pienso que como en cualquier negocio, necesitas ser una persona bien tenaz, es que no te derrumbes ante la adversidad. Como un negocio específico de salud, creo que es importante tener un equipo que te rodee, es decir, enfermeras, doctoras, asistentes, que también entiendan la misión que uno tiene, que es poderle ayudar a una persona, darle una solución de salud, pero aparte que lo quiera, que lo apapache, que la persona sienta que llega a un lugar donde realmente se están preocupando por él. Y creo que esto es algo muy clave para nosotros. O sea, el hecho de que la gente siempre sienta que realmente lo estamos viendo a él y no nada más el proceso de la enfermedad y ya te vas, sino realmente querer de fondo, de corazón, que tu vida vaya bien. Yo creo que esa es una de las cosas y pues no hay más que darle todos los días, ¿no? Exactamente. Trabajar. Sí, vamos a suponer que allá afuera tengo un DeLorean, una máquina del tiempo, y nos vamos a subir y vamos a viajar a 2009 y te vas a encontrar con tu yo del pasado. ¿Tienes algún consejo para ti misma cuando ibas empezando? ¿Qué te dirías? Pues fíjate que si yo tuviera algo que ver de aquel tiempo y ahora, pues nada más lo único que sería es saber o decirme a mí misma que todo va a estar bien. Porque creo que en mi vida las cosas siempre han llegado en el momento adecuado. O sea, no hay nada que podría yo cambiar porque si tienes alguna cuestión donde tú aprendes algo porque algo no sale como tú querías, eso te va a ayudar a que puedas llegar a tener conocimiento y te va a abrir las puertas para hacer otras cosas. Entonces creo que básicamente es que sepa que todo va a estar bien. O sea, que todo va a estar bien porque vamos a seguir haciendo las cosas como nos imaginamos. Que la gente va a percibir ese amor que queremos darle. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Admiro mucho tu vocación, admiro mucho tu trayectoria, tus ganas siempre de seguir estudiando. Creo que me identifico con eso. La gente que me conoce sabe que siempre estoy tratando de ver qué sigue. Y bueno, pues aquí está el muro de todas las cosas que tú has hecho, has estudiado. Pero sobre todo la calidez humana, que creo que es algo que te distingue de muchos otros médicos. Con todo respeto, ¿verdad? Yo creo que todos tienen su calidez humana, pero se puede sentir yo que estoy aquí al lado de ti. Es una vibra bastante distinta. Y pues nada más nos queda invitar a la gente a que visite su página web y que visite también sus redes sociales si alguien está buscando un tratamiento diferente. Yo me la sé. www.samsati.com También en sus redes sociales. ¿Algo más que quieras platicarnos antes de despedirnos? No, que te doy muchísimas, muchas gracias por invitarme. Creo que el hecho de poder comunicar y de poder entablar más conversación con personas como tú, ya enriquece bastante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a ti que estuviste viendo este episodio de Emprendedores de Éxito. Recuerda que el próximo caso de éxito puede ser el tuyo. Si te gustó el episodio, déjanos los comentarios aquí dentro del canal de YouTube. Y si nos estás viendo en redes sociales, no olvides seguirnos porque con eso nos das mucho incentivo para seguir haciendo contenido como este. Nos vemos en el próximo episodio.